Bueno, aquí estamos con Pedrito, me he llegado a su casa, al barrio Moyendo. Bueno, la hijita Miguel Ángel le entrega algunas golosinas. Estamos llegando para dar un importante aporte y que Pedrito salga bien. En Lima, en la bióxica que le van a hacer en el Hospital del Niño. Aquí está Pedrito, del barrio Moyendo. Estamos llegando a su humilde morada de Pedrito. Estamos también con la regidora Mari Franco, que nos acompaña. La abuelita de Pedrito, está su mamá. Llega Miguel Ángel Elías, director de ICA TV, Canal 35, para hacer un importante anuncio. Miguel Ángel. Bueno, en realidad la campaña que hemos iniciado en el canal para que Pedrito pueda viajar a Lima, ha dado sus frutos. Nos llamó el empresario Domingo Chong y él nos ha enviado 500 soles, que eso va a cubrir los gastos de movilidad, hospedaje por dos días y parte del alimento. Bueno, en estos instantes, Miguel Ángel Elías hace entrega este aporte de Domingo Chong. 500 soles para Pedrito. 200, 300, 400 y 500 soles. Le damos las gracias al señor Domingo Chong por el aporte que nos ha dado para que mi nieto pueda ir a Lima. Mañana, hoy estamos viajando en la madrugada para llegar a Lima, para que mañana le hagan su tratamiento, porque subió bien. Mamá de Pedrito. Me le agradezco al Domingo Chong por darle dinero para llevarlo a mi nieto a Lima, para ir a ver qué cosas tiene mi nieto. Muchas gracias. Pedrito, te vas a Lima. Espero que te recuperes pronto. Sí, gracias al Domingo Chong y al señor Elías y al disco y al canal 35. Muy bien, Pedrito pronto estará jugando con sus pelotas también. Estamos todos juntos, creo que sí podemos salvar a Pedrito, sí se puede, ¿no? Se puede salvar a Pedrito, tiene algún día que estar sano. Esperamos que esta Navidad sea de felicidad para él. ¿Algo más que regalos? Bueno, solamente decirles que nosotros, la familia Elías siempre hemos estado identificados con este barrio populoso y que siempre vamos a estar prestos a cualquier necesidad. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, un aplauso para Pedrito. Vamos a darle el aplauso para Pedrito, se lo merece Pedrito. Aquí está Pedrito. Le arrancamos una sonrisa a Pedrito y esperamos que se recupere pronto. Una señora del barrio también está aquí presente, señora. Ustedes, los vecinos presentes también del barrio muy bien. Le agradezco bastante por esa gentilecia, el corazón tan bueno que tiene para poder ayudar a un vecino que no necesita. Y sobre todo que yo creo que...